Uuuu, watch out people, estamos en Apex Legends, eh, primera partida, vale, vamos a, coño, va muy automático la, la caída, eh, bueno, no tengo armas, obviamente, empezamos, y que hay aquí, escudo, arma, primer arma decente, es esto, vale, botiquín, no tengo ninguno, ¡Ah! ¡Qué susto, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Compañero, me cago en Dios, ¡Ja, ja, ja! ¿Pero esto qué es? ¡Qué bucaque, tío! ¡Ah! ¡Me cago en la! ¡Hostia, vaya susto, eh! Error, pues nada, un vídeo súper guay, súper interesante, muy chulo, ya sabéis, apoyadlo, bueno, básicamente es un Battle Royale, por si alguien no lo sabe y ha vivido debajo de una roca estos últimos, em, días, vale, días o semanas o meses, porque no sé cuándo subiré esto, Apex Legends es un Battle Royale, otro Battle Royale, vale, solo online, tranquilos, es un Battle Royale de tres, de equipos de tres, de squads de tres, básicamente es un Battle Royale muy al estilo Titanfall, pero sin saltos por las paredes, sin titanes y pues, eh, ciertas habilidades y demás, así que antes de nada voy a comentar un poquito las cositas que tiene el juego y demás, y luego voy a ir dando mi opinión y de fondo vais a tener algún gameplay, no esperéis tampoco mucha cosa, porque la verdad es que yo tengo una especie de maldición en los Battle Royale, que para ganar una, madre mía, tengo que jugar 69 partidas, ¿no? El primer punto es que es un Battle Royale en el que el tema del salto es mucho más automático, es mucho más sencillo y es mucho más meh, digo meh porque me parece una manera de saltar y de aterrizar y demás, muy simple, pero al mismo tiempo efectiva, ¿no? Es como que no me gusta nada el tema de Fortnite, de tener un paraguas, de tener un paracaídas, ¿vale? Se llama paracaídas, pero en verdad no son paracaídas, porque tienes un paraguas, luego tienes una mochila, tienes todo, ¿no? Bueno, tienes que usar el paracaídas y tardas un año en caerte en el sitio y cuando te caes ya todo el mundo tiene armas, aquí no, aquí vas para abajo con un misil y vas con tus compañeros, o sea, es automático, tú puedes dejar de seguir a tu compañero e irte a tu bola, pero lo normal es que vayas automáticamente siguiendo a tu compañero, eso me ha gustado mucho. La otra cosa es que es un shooter, 100% shooter, ¿vale? Sí que tienes habilidades, tienes una ultimate que te puede ayudar y demás, no suele ser una ultimate muy poderosa, por así decirlo, hay una que es, por ejemplo, un TP en un sitio, un TP en otro, otra que son más suministros y cosas así, ¿vale? Pero las ultimate suelen ser de apoyo. Luego también tienes un healer, entre comillas, que te puede curar y tal. ¡Error! Tienes escudos también, tienes vida normal y armas y vas disparando, ya está. Tienes una habilidad por cada personaje, por cada estilo de personaje que tienes en el juego. Hay dos que son, por ejemplo, más supports, hay uno que es más asalto, uno que es más apoyo, uno que es más sniper, entre comillas, que es un poco más para ver dónde están los enemigos y tal. Caes, coges un arma, coges granadas, coges munición, aprendes a jugar en dos partidas, pim, pam, pum, ya está, no tiene más. En el momento que te acostumbras, la verdad es que está muy bien. Gráficamente es una pasada. Es un juego, que además lo han comentado algunos youtubers, que ha salido directamente sin beta, ni alfa, ni ser una versión anticipada, nada de eso. Totalmente gratis, lo tienes y lo tienes casi prácticamente completo. Ellos ya han hecho sus testeos, ya han hecho sus mierdas y lo han sacado así completo. Yo lo probé el día uno, sí que estaba un poco petado y tal. Lo probé el día uno y la verdad es que estaba bastante bien. O sea, me gustaba cómo se veían los gráficos, me gustaban las mecánicas, cómo se dispara y demás. Salía el juego como si fuese la versión 1.0 ya y es raro que en un Battle Royale, que además sea gratuito y que además sea así, que tengas que ir actualizándolo y tal, salga así. Además, por nivel vas consiguiendo niveles y te van dando cajas con aspectos y demás, por lo cual lo tienes que comprar una mierda, no hay ni siquiera pase de batalla. Entonces tiene lo suficientes cosas bajo mi punto de vista como para ser totalmente diferente a un Fortnite. ¿Cuál es el problema que le veo a este juego? A mí por lo menos me cansa. Me gusta como shooter, me gusta como Battle Royale shooter en su mapa y demás. Pero llegará un momento en el que digas, esta clase, este personaje no me gusta, voy al siguiente y juegas con dos o tres. Y luego cuando te cases de esos dos o tres, pues si no actualiza mucho el juego, cambian el mapa, nuevas armas, nuevas habilidades, etc. Llega un momento en el que pues te cansa. Al menos a mí. Hay gente que juega todo el día y no se cansa, pero yo me canso. Es que no sé. Además que, bueno, es que no gano ni una puta partida. Pero lo cierto es que me parece un Battle Royale que no está para competir con Fortnite. Yo no entiendo por qué decís competir con Fortnite. O sea, Fortnite tiene sus skins, sus bailes, sus mierdas, sus eventos, su estilo. Es gratis, es crossplay con todo el mundo. Tiene su modo creativo, o sea, tiene una comunidad distinta. Tampoco se juega igual porque hay construcción. Aquí no hay construcción, aquí hay shooter. Entonces aquí lo que pueden hacer es eso. Estacarlo en todas las plataformas, crossplay, más actualizaciones, más cosillas. Y pues mejoras en el mapa porque yo creo que el mapa... Yo he jugado poco y ya se me hace un poco repetitivo porque ya he visto bastantes cosas. Aunque me sigue gustando y creo que sigue... Ay, lo sé hablar, tío. Debería de aguantar un poquito el mapa, o sea, no cambiarlo ya. O ponerle cosas nuevas ya. Pero en un mes o así, pues sí debería. Y poco más, la verdad. Me ha gustado Apex Royale, pero me ha gustado. Me ha gustado bastante. Lo que sí que se me hizo un rollo y es lo que más raro se me hizo del juego. Es el tema de cuando muere un compañero. Tienes que cogerle su bandera. No lo puedes revivir como tal. Muy raro. Yo sé que me dices, no, es facilísimo. Para mí muy raro el tema de revivir a compañeros y cosas así, la verdad. Pero bueno, la verdad que fuera de eso, está muy bien. Y me parece el Battle Royale el mejor. Dentro de lo que es Shooter, ¿vale? Dentro del género Battle Royale, dudo que alguien diga, voy a destronar a Fortnite y lo consiga, ¿vale? Porque Fortnite ha conseguido muchísimo. Pero también tiene sus micropagos, también tiene sus cosas y seguramente la gente le haga hincapié a esas cosas. Y poco más, gente. Esta es mi opinión sobre Apex Legends. Y lo tenéis gratis en todas las plataformas casi. Y va a tener crossplay, así que pues podéis echarle un ojillo. Así que nada, hasta la próxima. Más. Más.